ropa de coso de... ¿cómo se llama en esto el cardón? viene con los pantalones cargos y todo eso y Cristina tiene demasiado... para mí estás muy sobrecargada para las 12 del mediodía viene vestida que parece que va a una fiesta los únicos dos que estamos a tono con la onda de la radio somos nosotros este es el señor Babichico, para el genio y figura, fenomenal estoy muy triste con lo de Linadi y estoy mal con lo de Linadi no, bueno, ahí se generó una polémica y seguramente vos y yo a lo mejor tenemos alguna visión diferente es muy interesante la reacción de la gente, yo decía esto Linadi claramente lo que hizo el kirchnerismo fue horrible y lo utilizó como elemento de militancia pero tiene un rol que me parece que considera pero el kirchnerismo genera esto, entonces es muy difícil explicar a la gente la mayoría de la gente está en desacuerdo con lo que yo pensaba y yo la entiendo, porque dice, terminemos con esto que efectivamente termina siendo no útil desde el punto de vista de lo que eran sus objetivos que son nobles y es un verdadero problema lo que genera una administración como la del kirchnerismo que te destruye todo es que la gente no sabe lo que era porque realmente con el tema de la discriminación tiene que funcionar la justicia ordinaria totalmente ni ningún y nadie que no funciona no sirvió para nada Linadi, fue una porquería fue una fuente de neocritinerista fue una máquina de presionar periodistas porque nos perseguían si vos decías, maté una mosca no dijiste una mosca carga documento entonces, y nos costó carísimo porque uno habla de lo que costó este año pero no los 20 años que tuvo no, por supuesto fíjate vos cómo se tergiver vos lo que decís es tan cierto que por supuesto uno lo entiende en la gente por eso yo creo que debe existir y es muy difícil convencer a la gente que debe existir ante lo malo que se hizo ¿te das cuenta? porque Linadi nació después de los atentados contra la AMIA como una idea de proteger a minorías y demás claro, cuando no lo cumple la función, es como el congreso va a decir, no, mira, tiene que existir la gente te dice, mira, con estos legisladores y es el problema que ha generado hoy lo que hemos vivido con el kirchnerismo es muy profundo, Babi que va más allá de Linadi y demás además el Instituto del Nodio a mí todas esas porquerías que hicieron me parecen cazamatas alemanas con la metadadora impidiendo que salgas del campo ¿entendés? o sea, el Instituto ¿cómo se llama esto de Lewin? el observatorio no, no, no horrible la palabra observatorio sí, sí, sí sí, sí, el observatorio eso fue tremendo bueno, una vez hace como 15 años yo estaba en radio y pasó Odio se llamaba, ¿te acordás? no Odio no Odio sí, esas porquerías, esos inventos ese nombre de parrilla al paso ahora, vos sabés que había ¿cómo es que se llama? este gordito que está también en los curros que es filósofo que está en los curros de Cristina es uno que curra hace años me entregó una Foster, Foster el Instituto Nacional del Pensamiento Nacional el Instituto del Pensamiento Nacional el Único el Pensamiento Único Nacional o sea, todos pensamos lo mismo no, no en eso coincido con vos eso es eso que había que había que borrarlo ese lo trajo Marco lo del INADI porque había ahí un tema vos lo marcaste la justicia hoy está con una defensa porque además el INADI tenía la función de educar sobre eso ¿no es cierto? claro pero claro cuando se desvirtúa se genera esto pero vos decís y muchos funcionarios del INADI están a favor de de Isi entonces sí, sí estamos hablando de discriminación sí, son terribles inclusive dentro del kirchnerismo hay mucho judío renegado que está a favor de Isi por ideología ¿entendés? entonces ¿qué de qué me van a hablar del INADI? además te digo una cosa la discriminación se soluciona nada más que con carta de documento si a mí alguien me dice petiso cosa que no soy por supuesto que le mando una carta de documento ratifico, ratifico y para eso existe el término no no tenés por qué ir a un instituto que además no hace nada porque el INADI no hizo nada más que molestar yo debo tener 200 cartas del INADI es más Silvina Martínez tiene un departamento todo empapelado con mi carta de documento del INADI por eso yo entiendo fundamentalmente esto estoy marcando el hecho de que eso no debería anular la institución en cuanto a sus objetivos pero es muy difícil defenderlo yo lo entiendo pero por esto marco que siempre existe una oportunidad de construcción porque hay un tema para trabajarlo pero cuando aparecen estos argumentos que vos lo marcas claramente obviamente además para el común de la gente está claro que esto no es el problema de la gente todos los días ¿no es cierto? además tenés un INADI que por un lado tenés al morocho este como se llama para no decirle negro ya no está el INADI pues es el negro del día que está diciendo los odio los mato hay que matarlo odio a los blancos ¿no? y bueno y son ellos cuando lo decías vos te hacían una denuncia lo decían ellos y eran heroicos ¿sabes una cosa? ni vos ni yo nunca hubiésemos referido al otro por pensamiento diferente con odio lo mato hay que matarlo es cosa de ellos nada más son gente con un gran problema psicológico efectivamente por eso te digo ahí viene Silvina Martínez y el colmo obviamente ha sido la bochornosa presencia de Victoria Donda que no le pagaba la tenían negro a su empleada bueno amén de esto calculo yo no voy a prejuzgar que Donda está a favor de Isi entonces Isi ¿no? sí de Isi o sea que por ideología nada más que por eso están a favor de 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 jamás 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 perdón me equivoqué todo el tiempo pero bueno ya se acaba viste son lo que pasa es que el problema acá Nelson 20 años armando y ahora hay que desarmar vos sabés que el gran problema de las guerras no es la guerra sino después sacar las minas de los campos sí claro 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 eso viste que todavía está muriendo gente en la segunda guerra mundial que le explotan las bombas sí claro claro que sí claro que sí es imposible sacarlas todas exacto hay que sacar las minas que dejaron puestas durante 20 años y ensuciaron el país mirá yo te voy a decir algo para mí mi ley no sé si es bueno es malo es lindo es feo yo lo voté a veces cuando voy a comprar una palta y me sale 2000 mangos lo puteo pero después vale todas las paltas del mundo cuando veo que cierra el INADI ¿entendés? sí yo te entiendo yo tengo una visión un poco distinta yo creo que lo que hay que hacer es corregir porque si no cerras todo pero bueno esa es la polémica y lo bienvenido de que lo estamos exponiendo con esta sinceridad en cuanto a que los dos coincidimos en algo es decir lo que está no va más no y además yo entiendo que se puede algunas cosas se van cambiando de a poco pero por ejemplo estos inventos como el INADI el Nodio hay que sacarlo porque no sirve vos cuando compras un campo y ves un árbol que las raíces te levantan la casa lamentablemente hay que cortarlo y esto hay que cortarlo afuera afuera claro hay que sacarlo y muchas gracias por lo de Rockstar porque yo hago un régimen de gimnasia y comida como Mick Jagger te nota si si vos sabes que Mick Jagger está 8 horas por día bailando claro yo te conté que lo fui a ver a Tampa no me digas no contás no lo sabía te cuento resulta que mi mujer me regalaba las entradas para ir a verlo a Tampa justo cuando murió el baterista entonces el estadio estaba lleno lleno y aparecen las pantallas gigantes tocando el baterista muerto tocando marcando los compases y entran ellos bueno el pibe este bailó 3 horas Nelson en un escenario de 100 metros en el medio del público una bahía no es fantástico 3 horas sin parar 80 años no no tremenda más un hombre que se ha cuidado en la parte final de su vida porque él viene de la droga todo eso y demás no es cierto si lo que nos hace pensar que nosotros fuimos medio boludos porque con la macrobiótica está mucho mierda no te sientas así no te sientas así porque en algún momento él recapacitó de eso y dijo esto no va más si no eso ¿sabes que me contaron? me contaron algo que me parece que tiene mucho de cierto ellos no no tomaban lo que dijeron ellos hacían malos locos porque son lores en Inglaterra yo lo escuché eso si es posible yo creo que se hacían mal los loquitos arriba del escenario que lo que eran en la vida por ahí a los 20 25 30 pero después hubo un momento que son ya los tipos vos sabés que en Inglaterra andan de frack y galera no son los que vemos cuando nos vienen a vender el show igual que Ross Tewall son señores totalmente viste lo que hizo Ross Tewall porque son inteligentes para todos en la entrada de la casa tenía un pozo y él tiene Ferrari colecciona Ferrari entonces rompía la Ferrari cuando entraba por el pozo como acá entonces pidió y no se lo arreglaron se vistió de empleado municipal cerró el tránsito fue como una carretilla y lo cerró y todo el mundo sacó fotos a la mierda Ross Tewall cerrando un pozo no joden más con los baches en Inglaterra espectacular 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 perfecto como siempre es ese minuto de placer que me das de estar conmigo para mí en cualquier momento te veo cerrando un pozo Babi sí pero no te quedas había uno mirá te voy a contar en la bajada de Ilia en la bajada de Ilia en Pampa me rompió la goma y la llanta del auto y no me lo pagó la municipalidad y éramos cinco parados con la llanta rota o sea que y le pido ya que estás por tu intermedio que vos sos más serio y tenés más espalda que yo pedirle a Macri que saque la bicicenda de mierda esa que está en Libertador sí, sí coincidimos con eso que además es una defesión no es una defesión no es nada coincidimos ni chicha ni limonada bueno dijo que las iba a sacar de eso dijo llego y saco la bicicenda todavía tengo toda la llanta amarilla de girar en acá en la en Pampa toda la llanta amarilla sí, con ese reborde horrible que además lo que nos costó eso querido lo que nos costó fortunas y además habían hecho algunas que pasaban la boca calle dos metros o sea que vos para entrar tenías que ir por arriba a la vereda porque estaba la bicicenda todavía en la mitad de la calle bueno había problemas con las ambulancias y todo eso pero un disparate un disparate locura porque van a Europa con la nuestra vuelven y quieren poner Piccadilly quieren poner el Central Park y tenemos esto que tenemos bueno yo me siento después que este pase como esos enfermos agonizantes donde viene un amigo a saludar lo que sos vos y me agarra la mano y me agarra la mano y ya tiro un diamante que divertido vamos vamos vos sos el rock steward de Rivadavia un abrazo chau chau ¿por qué lo cortas así? ¿quién corta así? que melena que melena el viento mamita esto cada peso vale cada peso cada dólar vale en esta plata en esta cabeza un beso grande chau querida Tamaniana un gusto chau chau en